Me preguntaba recientemente una seguidora del canal, de la cual, por favor, pido disculpas porque no recuerdo su nombre. Me quedé con la pregunta, pero luego lo he buscado y no lo he encontrado, porque en esto del YouTube se pierden los comentarios. Pero me quedé con la pregunta que me pareció tremendamente interesante. Y esta mujer me preguntaba de verdad si es bueno o es malo enjuagarse la boca con agua y sal. Que qué ocurría, que ya había oído hablar de que no en todas circunstancias esto era beneficioso. Y me pareció interesante porque os voy a hablar de por qué se recomienda tanto el tomar agua con sal para determinados problemas a nivel bucal. Cómo se debe tomar, porque esto es algo que por ahí puede venir en ciertas ocasiones el hecho de pensar que no es del todo adecuado tomar agua con sal. Y, pues, tanto la frecuencia, cuántas veces al día y, sobre todo, muy interesante para mí como microbiólogo, que conozcáis el mecanismo de acción. Es decir, qué hace el agua con sal para lo que vamos a utilizarla. Que esto es algo que muchas veces veo que no se explica en muchos vídeos. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué es el agua con sal? Mirad, ¿por qué tomamos agua con sal? Pues la explicación es muy sencilla. Pensar que todas las células, y las bacterias no dejan de ser un tipo de células, un poquito cabronas, pero no dejan de ser células, tienen una membrana, una membrana que diferencia el exterior del interior de la célula. Básicamente, a ambos lados de esa membrana hay un equilibrio hídrico. ¿Y qué ocurre cuando tomas agua con sal? Pues ocurre como cuando vais a la playa y os tiráis mucho rato dentro del agua, que observáis que las yemas de los dedos se os arrugan. La concentración de sal en el agua marina es superior a la concentración de sal en nuestro cuerpo. Entonces pasa líquido de nuestro interior al exterior, al agua del mar, intentando como si nuestro cuerpo quisiese diluir el agua del mar, cosa que evidentemente es imposible. Y lo que hacemos con el agua con sal cuando lo bebemos es intentar reproducir este efecto. Es decir, producir una concentración de iones superior en la parte externa de cualquier bacteria. Cualquier bacteria que esté, por ejemplo, afectando a la cavidad bucal. De manera que si la viésemos en un microscopio veríamos cómo la bacteria se va arrugando y al ir arrugándose se muere. Con lo cual, en la práctica, no deja de tener un efecto similar a un bacterio estático. Bacterio estático es lo que denominamos a un tipo de antibiótico no muy fuerte. Es decir, hay antibióticos, los antibióticos, un día hablaremos de ellos, se clasifican en función de su potencia. Y digamos que el agua con sal vendría a tener un efecto bacterio estático, de regular el sobreexceso de población bacteriana. En este caso, en la cavidad bucal. Y por lo tanto, ¿para qué se deben utilizar los enjuagues bucales? Pues ya prácticamente os lo he aclarado. Problemas de gingivitis, inflamación de la boca, ayuda también a la cicatrización de pequeñas heridas. Ahora luego os explicaré cómo hay que tomarlo porque si no puede ser molesto. Viene también muy bien para pequeños. No te va a solucionar una caries, evidentemente, pero sí que si empiezas a enjuagarte el agua con sal, la proliferación, el crecimiento de esta caries, pues no es que vaya a desaparecer, pero sí que se va a ralentizar. Porque hay que reconocer que la caries está ocasionada por una placa de bacterias, una placa bacteriana que va proliferando. El agua con sal nos va a ayudar a, bueno, pues un poco a reducir esta proliferación de bacterias a nivel de la dentina del diente. Y, lógicamente, viene también genial para controlar la halitosis, el mal aliento. Mal aliento puede tener muchísimas explicaciones, muchísimas, desde enfermedades sistémicas a problemas de mala higiene en la boca. Y un enjuague con, los enjuagues con agua con sal, básicamente lo que tienen es eso, de regular la presencia de esas bacterias responsables por fermentación de los alimentos en la cavidad bucal de aparición de mal aliento. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto debo tomar? ¿Cómo lo debo tomar? Etcétera. En primer lugar, no es necesario que le empieces a echar cucharadas y cucharadas de sal. A un vaso de 200 mililitros sobra con una cucharadita pequeña, una cucharadita pequeña de café. Lo ideal es llegar a conseguir una concentración del 9 por 1000. Esto es lo que os pone en los libros de medicina. Eso se consigue más o menos con una cucharadita. No es necesario, ni mucho menos, que estés ahí continuamente echándole cucharadas hasta que pienses que por más sal aquello va a funcionar mejor. No. Vas a conseguir el mismo efecto. Y cuanta más sal eches, pues más desagradable te va a resultar el enjundio este del mejuagues de que te has preparado. Y en segundo lugar, ¿cada cuánto debería hacerlo? Pues una, máximo dos veces al día. No es tampoco aconsejable que te estés enjuagando continuamente con agua con sal. Por una razón muy sencilla, porque de la misma manera que afecta a las bacterias, si lo aplicásemos continuamente, nosotros, nuestra mucosa, las células de la cavidad bucal, también podrían verse afectadas. Es decir, esto es un bacterio estático de toma, pues digamos, cada 12 horas, como los medicamentos, os doy la receta. Más o menos igual. Antes de irse a dormir, un enjuague, pim, pam. O por la mañana, que a lo mejor te levantas con mal aliento, que han proliferado esas bacterias en la cavidad bucal, lo mejor es lavarse la boca con cepillo y tal, y dentrífico. Pero si vas a lo mejor compreso o lo que sea, como mínimo este enjuague de agua con sal viene también de maravilla. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.